Voy a poner a grabar. Maricielo, creo que no la había tomado. Ah, sí, 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 está en la asistencia. Sorry. Ahorita va a tomar una picture para la asistencia. Abre sus cámaras, todos aquellos que tienen su cámara abierta, un punto extra. Hazel y Arlec también. ¿Quién más? Natalia Córdoba en la nota de hoy. Es una nota por clase, así que por favor. A ver, alguien que haya llamado y no me haya contestado. Ya está. Ok, punto extra a la voz. A los que tienen la cámara prendida. La única manera de hacer que aprendan sus cámaras, porque si no, no, no hay motivación, ¿no? Ok, chicos, vamos a trabajar todos los que tienen libro y los que no tienen poniendo atención, por favor, para que también participen. Bueno, ahorita igual abre su cámara, ya sé, pero tiene problemas ahí con el charge, ¿no? Con el cargador. Ok, so, nos hemos quedado on the page. Quedamos en la página 54, right? 64. Ok, a ver, vamos a ver. Ya, hay una tarea acá, ah, bueno, vamos a hacer esta parte, ¿no? O les dije que terminen esta parte. No, no, ya, vamos a hacerlo porque ahí va a haber una tarea. Ah, Fabricio, qué pena, pues, me ha perdido ahí su punto. Ok, so, oxy, use opposites to solve the puzzle. Tenemos que usar los opposites de estas palabras. Ok, in the number one, things, down, right? ¿Cuál es la oposición de things? Thing es delgado. ¿Cuál será la oposición de think? A ver. Fats. Fats, ok, pero aquí no ingresa Fats. A ver, busquen ustedes. I'm sorry. Okay, shall we, shall we, shall we, no, pero shabby está aquí, ya, ¿no? Oh, yeah, bueno, pues sí, puede ser shabby, ese sí nos entra, ¿no? Shabby, yeah. Pónganlo, por favor, los que tienen el libro. And the number two is shabby. And the number two. What is the opposite of shabby? Thing. Ya está ahí incluso escrito thing. In the number three. Okay, let's see the next one. What is the opposite for short? Short talking about hate. Hablando de medidas. What is the opposite for short? Tall. Tall. Very good, Córdoba. Tall. Aquí lo ponen, por favor, si no me voy a demorar un siglo escribiendo. And the next one, number three. What is the opposite or tall? Y el opositivo de tall? Short, ¿no? Gabriel, short. Okay, good. Y ahí encaja shabby, ¿no? Short, shabby, yeah. That's okay. And what is the opposite for short hair? Cabello corto. Short hair. Long. Very good. Long. Okay, very good. Okay, and that's it. Ustedes, por favor, aquí lo completan, ya saben. Okay, write the celebrity's name. We have a hat gentleman, Katy Perry, Katy Perry, Emma Watson, and Jeans Persons. No sé si así está la pronunciación de sus last names, I'm not sure, pero bueno. Okay, what is the number one? Any volunteer to tell me? Yes, a hat gentleman doesn't have a girl or a mustache. Good or good. He doesn't play. Oh, dice aquí doesn't have. Que no tiene, Doesn't have a bear or mustache. Barba. He doesn't play Wolverine in the X-Men movies. Él no firmó porque play también se utiliza para que nos referamos, nos referimos a una película, ¿no? Que que firma o que pone en función. He doesn't play Wolverine. It's Jim Parson, no? Jim Parson. Jim Parson. For instance. Yes. What about number two? Doesn't have short hair. Doesn't have short hair. Yes, adelec number two. And brown eyes. Just known from the U.K. Katy Perry. Yes, Katy Perry. Where is she from? They don't know that's Katy Perry. She's from the United States. Yes, right? She's from America. Okay, what about number three? Jess Hazel. Doesn't have blue eyes. Emma Watson. Emma Watson. So, okay. And the last one is, does it have dark hair and green eyes? I don't know. 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 It's not true. Sorry. Hawk Jackman is the number three. And I was on the floor. It's on the floor. It's on the floor. Uh-huh. Hawk Jackman is number three. A ver, a ver. Yeah, it is. Oh, I hear. Ah, really? Emma Watson. Yes, that's correct. Just number three. I don't know. And Emma Watson doesn't have a dark hair and green eyes just know a singer. Okay, yes. That's Emma Watson. Okay, good. A ver, ¿qué sigue, chicos? Borro, me imagino que los que tienen el libro ya lo completaron, por favor. Por favor, guarden su libro desarrollado. Es probable que si iniciamos las clases presenciales, se les pida como evidencia del trabajo de este año. ¿Okay? Todos los que tienen el libro, obviamente. Y los que no, ahí, bueno, ahí está su evidencia allá en el web en su wordbook, al menos. Okay, circle the four positive words in the word snakes. A ver, de aquí hay cuatro palabras que, four positive words, cuatro palabras positivas que deben de salir de aquí. A ver, ¿quién las encuentra? Cuatro palabras que salen de aquí. Vamos, chicos. Yes, Hazel. ¿Inteligen? Inteligencia is here. Right, inteligencia, right? What else? Another word, there are four, type cuatro, dice. A ver, a ver, come on. Media going? Outcoins, yes. Outcoins, okay. Yes, another one, Hazel. ¿Quién? Funny. Funny. I'm funny. Very good. I'm funny. That is here. Very good. Bueno, acá dice circle. Yo lo underline lo he puesto para que no se vea muy, circle no nos iba a dejar ver. Ustedes le pueden hacer un círculo. Okay, very good. Now let's continue with the next part. Vamos, vamos rápido a la siguiente página, Borro. Ya está. Chicos, les hago saber, por favor, que va a haber una tarea, se los voy a poner en el CED web. Siempre ustedes saben que yo les pongo una carpetita que dice workbook y ahí les cuelgo las hojas. Esta tarea es para todos, para los que tienen y no tienen el libro. JJ para ti también, lo que puedas hacer JJ y si por ahí tienes alguna pregunta me dejas saber para ayudar. ¿Ya? Pero esa tarea va colgada para todos. Yo te voy a poner ahí las hojas, para que tú lo resuelvas, lo imprimas y lo resuelvas. Ya espero. Emis, ¿de qué página? ¿Qué página? Yo les voy a poner en el CED web, pero es la, es el workbook de la unidad 3. Aquí se me equivocó. No quiero ir ahorita para no perder tiempo, pero acá es el workbook de la unidad 3. Ya yo les voy a poner ahí la página y encima les voy a poner las hojas también, para que no queden dudas. ¿Ya? Ok, let's go to the unit number 4. Vamos a la unidad número 4. Y dice, what do we eat? ¿Qué comemos? What do we eat? Esa tarea la pongo hoy día, tienen una semana para enviar. ¿Ya? Ok. Write the food items in the correct category. Ok, here we have the options for a perfect play. Ok, we have fruits, grains, vegetables, proteins, greens, dairy, dairy, que son lacteos, dairy. Ok, and let's get a complete with this vocabulary. For example, we have bananas, apple, ¿y cuáles es que nos falta ahí? Orange. Orange, yes, that's right. Ok, what about the next one? We have carrots, broccoli, what else? ¿Qué nos falta? Onions. Ok. Ok, and the next one, we have pasta, rib, rice. Rice, good. and talking about protein, so we have beef, eggs, peach, chicken, um, beef. Ok, beans. and then we have butter, cheese, and milk. Milk. Porque son lacteos, ¿te acuerdas? Milk. And juice, and water. Water. Talking about drinks, right? Water. Perfect. Very good. Now, listen and check. Listen again and complete the sentence. A ver aquí. Isabela Lice, vamos a completar lo que dice aquí abajito, ¿ya? Vamos al audio. Lo bueno que lo tenemos aquí, creo. Ahí no se escucha, ¿no? Yeah, yeah, one minute. Me puede compartir ahorita el audio. Ok. Now it's ready. Track 15. Hi, my name is Isabela. Food items can be divided into five groups. Fruits, vegetables, grains, protein, and dairy. Including items from these groups in your diet is good for you. Let's see the items in each group. Fruit. There are apples, bananas, and oranges. I like oranges a lot. Vegetables. There's broccoli, there are carrots, and there are onions. Carrots are delicious. Protein. Beef, chicken, eggs, fish, and beans. I don't really like fish. Grains. Examples are bread, pasta, and rice. Pasta is delicious, but I don't like rice very much. Dairy. Butter, cheese, and milk. I don't like butter at all. Yuck. Drinks. Most people like to have a drink with their meals. Some options are juice and water. Ok. So, tell me. Tell me, my friend. Isabela likes, ¿Qué le gusta? Yes, Hazel. Isabela likes? Orange, carrots, and pasta. And pasta, right? Este lo ponen bonito, por favor, que me está roroso esa letra. Ok, to be here. Ok, what, what does she doesn't like? ¿Quién no le gusta? A ver, anyone here, come on, what does she doesn't like? Fish, no? ¿Qué más? Fish, beans, and butter. Yes, and butter. Good. I don't know, que no le gusta the butter. Ok, good. Very good. Bien. And here, what do we have to do here, is just to listen and mark what they eat and drink. Lucas and Evie. le vamos a poner un check, ya, lo que van escuchando. A ver. Track 16. 1. Lucas. Lunch is my favorite meal. I usually eat at home. We often have chicken and rice, and we have beans. We normally eat a salad with lots of tomatoes. I love tomatoes. And I always have a glass of water. 2. Abby. I have dinner at my grandma's house, and she's a great cook. We usually have rice, and we eat fish. We also eat boiled vegetables, especially carrots, because I like them a lot. I have fresh homemade orange juice, and I eat an apple for dessert. I get it for you for time, chicos, porque no nos va a quedar el tiempo, y les ponen su chip, o trata de escuchar y comprender también ahí, ¿no? Okay. So, what else? En la parte de abajo dice, complete the table with your ideas. Acá lo vas a completar ya de manera personal. Pones aquí, ¿no? I like this, and I eat it, drink it. Okay. ¿Qué bebida, ¿no? ¿Qué bebida? ¿Qué te gusta? I don't like this, but I eat, but I eat, drink it, but I drink it. Ya, bueno, acá dice, me gusta, y lo como o lo tomo. Tú tienes que escoger acá si es una bebida, una comida, ¿no? Mencionas aquí. En el siguiente, I don't like this, no me gusta esto, pero lo tomo o lo como, ¿no? Maybe beans, por ejemplo, por obligación, ¿no? Por necesidad. Okay. I don't like this, no me gusta, y no lo como o no lo tomo. Entonces, acá sí pones algo que no, pues no estás obligado a tomar o comer, no lo consumes y no te gusta. Okay. Esto lo terminan, por favor, yo empiezo a partir de la próxima página, la siguiente clase. Okay, chicos, ahí nos quedamos. Bye, bye. Envío la tarea del Word, but okay, estate atenta. Bye, JJ. Bye, everybody. Bye, Fabricio. Bye, Hazel and everybody over there. Take care, chicos. Nos vemos. Bye, bye. Bye.